Lucas capítulo 10 por favor, versículo 19 Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Dios habla a la iglesia en Puerto Montt, la iglesia en Osorio, la iglesia chilena Y aquí os doy, él nos dijo lo mejor, quizá, tal vez Y aquí os doy potestad, la palabra es el socia, poder Os doy poder para hoyar serpientes escorpiones Serpientes escorpiones son principales, potestades, la jerarquía demoníaca Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará Miren la diferencia, el Señor da poder, Cristo tiene poder Pero el diablo tiene fuerza, aquí está la gran diferencia El Señor tiene poder y da poder a su iglesia contra toda fuerza del enemigo O sea, el diablo dice que tiene poder, pero él tiene poder con aquellos que son de él Poder con los satanistas, poder con los homosexuales, poder con las lesbianas Poder con las transgénero, poder con la identidad de género Poder con los congresistas y diputados chilenos que dan cabida, que son misarios de Satanás Haciendo leyes contra la familia Con ellos sí tiene poder, pero con nosotros no tiene poder Con nosotros él está vencido, con nosotros él está derrotado Por el poder del nombre y de la sangre del Señor Jesucristo Os doy poder para hoyar serpientes escorpiones Aquí hermanos, en esta región, o en esta ciudad, está lleno de Satanistas Ayer vinieron unos Pokémon, y brujos, y santeros, y hechiceros, y satanistas Intentar causar daño aquí al culto No lo pudieron hacer, porque más de 300 personas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador Alabado sea su nombre, y la promesa del Señor aquí está Y nada os dañará Vamos ahora, Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos en el poder de la autoridad tuya Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y nos amigamos ante ti, reconociendo que Irion no es nada y nadie Solamente un siervo, e inútil, o sea, inservible Que tú puedas poner otro en mi lugar a cualquier momento que tú desees Siempre has tenido hombres y mujeres, y lo has cambiado a la medida que las generaciones van cambiando Yo te pido que nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre En el poder de la sangre del Señor Jesucristo Y te pedimos que solamente la voz tuya se pueda oír Atamos todo el poder del diablo, todo el poder de brujería Todo el poder de hechicería, sandalía, vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo Estás atado en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde Estás atado en esta arena, Puerto Montt, en el nombre de Jesús Y no puedes, y tienes que estar callado en el nombre de Jesús Mientras se predica la palabra de Dios En el nombre de Cristo pedimos esto por la fe, amén Denle un aplauso al Señor Jesucristo Denle un aplauso Yo pedí a damas que pudiera leer el sermón que voy a practicar esta mañana Y que ella quitara todo lo que ella hallara que no fuera edificante Yo dije a damas, lea todo el sermón y quite todo lo que no te gusta Y que tú no crees que debo predicar Entonces para concluir esta mañana, hermanos Preguntaron a Moody que una mujer podía hacer algo en el ministerio Moody dijo que una mujer no puede hacer en el ministerio Si una mujer pueda tener hijos, que una mujer no puede hacer Si nosotros los hombres sufriéramos hijos, nos morimos, hermanos La mujer es mucho más valiente que el hombre, se lo digo El hombre tiene un dolorcito, una enfermedad y ahí está de cama Pero la mujer trabaja, la mujer, hermano, es increíble La mujer en los dolores de su periodo, de su menstruación Ella trabaja, ella estudia, ella educa a sus hijos, ella lo lleva a la escuela Oh, hermano, la mujer es mucho más valiente que el hombre Pablo dijo que el sexo más fraga por causa que su físico no es tan fuerte como el nuestro Preguntaron a Billy Graham que era Ruth Bell Graham cuando él estaba en Portugal una vez ¿Qué es Ruth para su ministerio? Billy Graham dijo, ella es el ministerio Ruth es el ministerio Recuerdo cuando Damares estaba para dar a luz a Catherine, yo estaba ahí Yo cancelé todo mi compromiso para estar ahí Hay aquellos predicadores que dicen, oh, yo estaba predicando cuando mis hijos nacieron Hermano, los hijos no nacen todos los días Y usted puede predicar todos los días Los hijos te van a preguntar después cuando crecer, ¿dónde tú estabas cuando yo nací? Y yo estaba ahí al lado del monitor de la cámara de Damares y el monitor iba subiendo el número Y yo decía, Damares, te va a doler porque el monitor está subiendo el número Y Damares decía, claro que va a doler que está sintiendo dolor soy yo, no tú Y un hermano allá en San Diego, en el medio del parto de su esposa Fue con cámaras de video y celular para sacar fotos y todo Y en el medio del dolor, de la sangre, de los gritos y todo ese asunto El hermano fue para grabar el primer nacimiento de su hijo Y estaba muy emocionado Y él llevó cámaras de video y celular y todo eso Y en el momento que su esposa empezó con los gritos y sangre y empezó y todo eso El hermano se desmayó Y los médicos lo grabaron, míralo nomás, míralo nomás El gran valiente, míralo nomás, míralo nomás Hoy tenemos una mujer que es la pastora Francesca que está aquí en parlamentar, ahí Para batallar, para defender los derechos de los cristianos Tenemos una mujer que puede hacer la diferencia en el mundo espiritual En un congreso, en una nación, donde quiere acortar los derechos de los cristianos Dios siempre va a tener una voz, hermano, siempre Dios siempre va a tener un hombre y una mujer que siempre harán la diferencia Ponga esa palabra en su corazón Usted está en una guerra espiritual Y Dios levanta personas como la pastora Francesca Como lo mismo que Dios dijo a Esther Sabrá Dios que para esta hora, para este tiempo, Dios te ha levantado Para esta hora y para este tiempo Pararse firme y defender los derechos de la familia Los derechos de la santidad del matrimonio Contra el aborto El aborto es asesinato No existe identidad de género Eso es un insulto a la inteligencia de la biología Las leyes biológicas dicen bien claro Dios creó un hombre y una mujer Lo que pasa de eso es del diablo Tiene que ser un espíritu maligno Que toma cuenta de una persona que es transgénero Que no sabe decidir si es hombre o mujer Cuando la persona nace en un hospital No nace transgénero, no Nace hombre o mujer ¿Qué es cierto? Nace hombre o mujer Entonces estamos bajo una guerra Y una lucha espiritual tremenda Usted ha leído la novela de Miguel de Cervantes Don Quijote Y su amigo Pancha Cuando ellos entran en una ciudad Los perros empezaban a ladrar Entonces él decía Los perros ladran Porque caminamos Porque caminamos los perros ladran ¿Por qué? Porque al entrar en una ciudad Los cascos de los caballos así en ruido Y los perros ladraban Entonces los perros ladran Porque la iglesia está haciendo ruido Porque la iglesia está ganando lo que es asientos Y siendo parlamentares En el Congreso En el Sanado Porque cristianos como en Brasil Están haciendo lo que es ruido Solo se echa piedra a un árbol que tiene fruto Amén Amén Los que introducen leyes satánicas Para destruir la familia Que son usados por el diablo Porque el diablo tiene demonios territoriales Usted puede leer en Marcos 5 Los demonios gritaron a Jesús No nos deje ir fuera de esta región Déjanos ir a la manada de cuerpos que está ahí Entonces hay demonios territoriales Hay demonios nacionales Hay principados continentales Principados potestades Que dominan naciones Que dominan continentes Ellos son divididos La demoniología es algo tremendo Entonces Dios usa esos hombres Esas mujeres En el Congreso A favor de toda esa inundicia De esa perversión Pero Dios también tiene la voz de Dios Adentro Aleluya Adentro del Congreso Y adentro del gobierno chileno Dios tiene voz también Amén Sepa que usted está en una guerra espiritual Usted está en una lucha espiritual Y aquí en Puerto Montt Hay mucho satanismo aquí Si no hay En 2014 Mis piernas Una mañana Sencillamente Yo llevé un susto tremendo Yo no pude mover mis piernas Yo no salía de la cama Y dame a pensar Porque yo estaba jugando Y yo dije Dámarez No puedo mover mis piernas Y dame a dir José Las muchachas están ahí Vamos a las de una Me llevaron de emergencia Al hospital Se llama Melargia para estética Melargia para estética Es que entumió mi brazo Entumió mi pierna Por tanto Dejar en los aviones Y pegar la espalda En el banco de los aviones Se inflamó Los nervios De mi espalda Y la inflamación Pasó a las dos piernas Principalmente a la izquierda Entonces yo tengo Cinco millones Y medio de millas Imagínense eso Cinco millones de millas Millas No kilómetros Millas es mil y setecientos Es mil y setecientos metros Es un kilómetro Y más setecientos Entonces se inflamó Los nervios De mi espalda Y pasaron por las piernas Ellos llegaron a hospital Con el brazo entumido Y la pierna entumida E inmediatamente Lo primero que hace el diablo Es ponerte miedo Querer ponerte temor Ponerte miedo Vino el médico Y llamó A Damaris Y dijo Voy a llamar A un oncólogo Especialista en cáncer Damaris Se enojó ¿Usted le dio una cubana enojada? ¿Nunca? Yo sí Varias veces Damaris se dio una enojada Hermanos Que usted no tiene idea Él está bajo Lucha espiritual Del cual usted No entiende nada Usted solo va Por lo que usted estudió Y lo respetamos Por lo que usted estudió Pero él no tiene nada Y dijo el médico Es posible que él tenga un tumor En el lado izquierdo Del cerebro Por eso Sus piernas No se mueven No pueden caminar Y su brazo está entumido Y su piel está entumida Y si usted llega en un hospital Con la pierna entumida Y el brazo entumido No lo van a dejar usted salir Porque puede pensar Que es un principio De un derrame ¿Cómo dice? Derrame, ¿verdad? Derrame Trombosis Derrame Un ataque al corazón Hicieron todos los exámenes Que usted pueda tener idea Absolutamente todos los exámenes Y una mujer de Dios En Australia Que no sabía absolutamente Nada de lo que estaba sucediendo Llamó Y dejó un mensaje en la máquina Y dijo Así dice el Señor Esta enfermedad No es No es Para Para No es una enfermedad normal No es una enfermedad Para hacerte Daño Una enfermedad normal Como un corriente Ese es un ataque satánico El diablo quiere dejarte En una silla de ruedas Terminar con tu ministerio Terminar con los misioneros Terminar con el instituto bíblico Terminar con las cruzadas No sabía nada Ella no sabía nada Absolutamente nada Y cuando salí Me llevaron Salí con las sillas de ruedas Desde el carro A entrar en el hospital Y me hicieron Todo tipo de exámenes Todo tipo de exámenes Todo tipo de exámenes El otro día Todos los médicos Se pusieron delante de mí Todos los médicos Usted tiene eso Usted tiene eso Usted tiene eso Usted tiene ese Y eso Y eso Yo y la madre decía Está a a un lado Prizado Y quebrado En el nombre de Jesús Está a un lado Prizado Y quebrado En el nombre de Jesús Está a un lado Prizado Y quebrado En el nombre de Jesús Yo no tengo nada Yo estoy sado Aquella noche fue una noche terrible, hermanos Un dolor terrible en mis piernas A las dos de la mañana Un dolor tremendo, hermanos El diablo ven a ti y te dice Así yo quería verte Ah, tú me has hecho daño Pero así yo quería verte ahí Con dolor Usted le dice, ¿y qué? Tú no tienes ninguna parte conmigo Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia Para mí, tú a mí no me haces nada Así yo te quería ver en dolor Sufrimiento porque tú me has hecho daño Le digo, tú no tienes nada en mí Yo voy a seguir predicando vivo Y si Dios me lleva, me lleva para su honra y para su gloria Y yo noté que Damares no estaba durmiendo Pues la conozco la cubana por 30 años Sabía que ella no estaba durmiendo Y estaba en una otra cama, en el hospital Mirando la pared y llorando Estaba llorando Y se levantó Damares y vino A donde yo estaba Y puso la mano en mí, en mi frente Y dijo, Josué, tú no pones morir Y yo le dije, ¿quién te dijo que yo voy a morir? Chica, ¿qué pasó? ¿Quién te dijo que yo voy a morir? Tú vas a tener el hirió aquí para rato ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Y yo le dije, come el pomo de aceite de olivo que trajimos de Israel Acabamos ahí en la que nos ha dejado Traiga el pomo de aceite y derramó en mi cabeza Y mañana tú verás Cuando yo voy a hacer todos los exámenes que yo tengo que hacer No va a salir absolutamente nada Porque ese es un ataque de brujería, de santanía, de satanismo Para dejarme en una silla de rueda Y la madre derramó todo el pomo de aceite Y el día siguiente hice todos los exámenes Y en el tercer día todos los médicos se pusieron a dar la madre de mí Y dijeron, yo no sé lo que sucedió Yo no sé lo que pasa Pero ese exámenes que usted hizo que se mete en un tubo No sé cómo se llama aquí MRI, MRI, algo así Que es 54 minutos con un ruido en la cabeza tremenda Porque te hacen centímetro por centímetro de la cabeza tuya Para ver si tú tienes algo Y los médicos dijeron Nosotros no encontramos absolutamente nada en su cerebro Absolutamente nada No tienes nada Absolutamente nada Y yo dije a la enfermera Hoy quiero salir No, 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 yo quiero salir hoy Y me pusieron a una silla de rueda Y me dijeron, llámame hasta aquí Hasta el elevador De aquí a la calle Yo quiero salir caminando Que el diablo me vea Que yo entré en silla de rueda Pero que yo salgo caminando Que él me vea que yo estoy vivo Y que el Señor me va a tener aquí Hasta cuando Él crea Y hasta cuando Él diga Yo voy a estar aquí Porque el día 10 de noviembre Por la tarde yo tengo que estar en Puerto Montt En el año 2018 Así que el diablo no tiene poder Y no tiene autoridad contra mi vida Está atado, está vencido Está derrotado Y en este gimnasio usted puede decir Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo El diablo está derrotado No tiene poder contra usted Contra la iglesia Contra los ministros Sus familias, sus esposas, sus hijos Su humedad, su ministerio Oh, los políticos cristianos No tienen que temer a nada y a nadie Excepto Dios Todopoderoso Porque cada uno de los ejércitos está con nosotros Denle un aplauso al Señor Jesucristo para el mundo En primer lugar la Biblia dice bien claro Que aquí os doy poder La palabra griego Tsunamis, isquos, poder, autoridad La misma de Hechos 1.8 Que Jesús dijo Recibiréis poder Poder Smith Wacklesworth una vez estaba orando para una cruzada En nombre de Dios tremendo Él y su esposa Estaban ahí uno y uno en su cuarto Las puertas y ventanas Empezaron a abrir y cenarse Abrir y cenarse Abrir y cenarse Entonces su esposa dijo Ve a la sala Algo está sucediendo Cuando él llegó Paró las puertas y ventanas De abrir y cenarse Abrir y cenarse Él regresó a orar Con su esposa Como decimos ahora Antes de venir a Chile Oramos y oramos Cada vez que salimos de una cruzada Se tiene que orar y orar Porque usted no sabe lo que usted va a encontrar Usted no sabe lo que usted va a encontrar Amén, amén Y su esposa le dijo La tercera vez Ahora vea a la sala Porque el diablo está allá Y cuando él llegó Estaba el diablo Y no puedo tomar un cuerpo Pues claro Es una persona Para tomar un cuerpo Estaba sentando en el sofá De la casa de Smith Wegglesworth Usted tiene que leer su libro Su biografía Y el diablo estaba sentando Y le miró a él Y le dijo Soy yo y qué Y qué tú vas a hacer Soy yo Y dijo Smith Wegglesworth Oh Eres tú diablo Yo pensé que era alguien importante Pero eres tú Y dijo Smith Wegglesworth En el nombre de Cuando le digo En el nombre del diablo Digo No necesito mencionarlo Ya estoy me retirando No necesito mencionarlo Ya estoy me retirando Este es el nombre Que es sobre todo El nombre del Señor Jesucristo Denle un aplauso A un Dios Todopoderoso Denle un aplauso A un Dios Todopoderoso Alabado sea su nombre Los doy poder Los doy potestad La iglesia En Puerto Colón Tiene poder La iglesia y los hornos Tiene poder La iglesia en Chile Tiene poder Los políticos cristianos Tienen poder Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Segundo lugar de ese Os doy poder De hollar serpientes Y escorpiones Aquí tenemos Diferentes esferas Jerarquías De demonios Potestados Y principados Aquí tenemos Diferentes niveles Que actúan En una nación En una ciudad En un municipio En una comuna En el Congreso En el Senado Diferentes niveles De poder Y diferentes niveles De lo que es De actuación Del enemigo Cuando salí del hospital Entonces empezamos A mirar Delante de la casa Traían ratones muertos Gatos muertos Y al limpiar La casa De alrededor Encontramos Un pájaro negro Un trabajo satánico De conjuros Y brujerías Sin cabeza Y sin la pierna izquierda Eso era exactamente Lo que el diablo Quería hacer Ponerme un tumor En la cabeza En la izquierda Y paralizar Mi pierna izquierda Y dejarme En una silla de ruedas Lo tomamos El pájaro ese Con una pala Y lo echamos fuera Y lo pusimos fuego En el nombre De Jesús Que la persona Que hizo eso Se convierta Y conozca a Cristo Como Señor Y Salvador Y sepa Que el diablo No tiene poder Contra los hombres Y las mujeres De Dios Que se convierta Y tenga un encuentro Con el Señor Jesucristo Y delante de la casa Una vez La madre se fue Llevar a casa A la escuela Cuando miró Una bruja Estaba haciendo conjuros Estaba haciendo conjuros Y sabe que ellos Hacen conjuros Se llama el diablo Y hace así Y hace así Y parece Parecía Me conllexio Y hace para allá Y hace para acá Entonces Ahora ya sabemos El problema De toda enfermedad Y sabemos Todo el problema De que los niños Están enfermos Y tú estás enfermo Y de vez en cuando Yo me enfermo Y declaramos Un ayuno Que es el más poderoso De la palabra de Dios El que hizo Esther El ayuno Completo Sin comer Y sin beber Jesús Jesús ayunó 40 días Pero con agua Nunca vayas a ayunar Más de 3 o 4 o 5 Quizás 9 días Sin agua Porque se va a cerrar Las paredes De tu estómago Y después Tenés que operarte Jesús ayunó Pero tenía agua Porque la Biblia Dice que los ángeles Le servían Le servían ¿Qué? Agua Y 40 días En el desierto Usted no resiste Un día El ayuno Y oración Si no tomar Pero 3 días Se fue a ayunar Sin agua Y sin comida Ese era el ayuno Más poderoso De la palabra de Dios 3 días Pero poderoso Y nosotros Descubrimos La casa de la satanista Que estaba haciendo Todo el trabajo Contra nosotros Era la cuarta casa Arriba de una momita El otro lado de la calle O donde vivimos 1, 2, 3, 4 Y en el último día De la ayuno y la oración Levantamos nuestras manos Y dijimos Señor Saca a esta mujer de aquí Nosotros no oramos Para que Dios la matara La destruyera Y la afluminara La enfermara No porque iba a morir La mujer Iba a ser nuestra culpa Iba a ir al infierno Nosotros solo oramos Señor O ella tiene más poder que tú O tú tienes más poder que ella O ella se queda en ese barrio Y nosotros nos vamos O ella se va Y nosotros quedamos Porque los dos No podemos quedar aquí Y oramos en el tercer día De la inauguración Y la entregamos En las manos de Dios Dos semanas después Vení yo de predicando A la iglesia en Los Ángeles Cuando dobro la calle Y entre mi calle Estaba lleno de policía No sé cómo usted llama aquí Carabineros Ya sé Y ambulancias Y paramédicos Y había un humo Que yo miré Antes de llegar acá Todavía faltaba Como media mía Humo que salía Y yo fui a pasar Y el policía me paró Y dijo Oh no, no Usted no puede pasar Una casa se está quemando allí Solo los residentes Pero yo vivo aquí Pero yo vivo aquí Entonces saquéme No sé cómo usted dice aquí La licencia de manejar El carnet La licencia de manejar Pero yo vivo allá En esa casa Ah, muy bien Pues es bien ahí Adelante de su casa Del otro lado Que se está quemando la casa Y yo desconfié De qué será pasando Cuando yo llevo Y pongo mi carro En el Adelante de la casa En el driveway Se llama Lo puse el carro allí El policía me dijo Aquí nada Solo usted por entrar allí Los residentes Se está quemando aquella casa ¿De cuál es? Y él dijo aquella Y yo conté Una Dos Tres Cuarto Ah Aquella De verdad ¿O usted tiene certeza Que aquella casa Se está quemando? Y dijo Sí Aquella casa Se está quemando ¿Qué sucedió? La mujer que estaba ahí Que de hecho Estaba siempre vestida de negro Fumaba mucho Y mientras fumaba Le dio un ataque al corazón Cayó al piso Con el cigarrillo Y agarró fuego La alfombra La casa Y la quemó viva Yo no tengo culpa de eso Hermano Yo no tengo culpa de eso Mis manos están limpias Y nosotros no dijimos Que hicieran eso Pero que sepa A los satanistas En el nombre Del Señor Jesucristo Que usted no tiene Autoridad Ni fuerza Ni poder Contra los siervos De Dios Contra la iglesia De Dios Dios Fulminó a la mujer Nosotros pedimos Que ella se cambiara De barrio Dios La quemó viva Hay un poder tremendo En la iglesia Hay un poder extraordinario En la iglesia de Cristo Hay un poder tremendo Bajo la unción Del poder Del nombre Y la sangre Del Señor Jesucristo Usted no es cualquier cosa Usted es el Hijo Del Dios Todopoderoso Adentro de usted Vive el mismo Espíritu Que resistió A Cristo Jesús Dice Romanos 8 a 11 Vive adentro de usted Es el mismo poder Es la misma unción Usted tiene un poder Extraordinario Y cuando usted Predica la verdad Como el Pastor Édito lo hace Un hombre de Dios Valiente Destemible Que predica la verdad A quien le interesa Se le invita En el que de un o no Predicó lo que era Yo escuché Todo el mensaje Predicó lo que era Su presidencia Iba desapareciendo En la silla Despacio Oh Hombres de Dios Que ya no existen más Verdaderos apóstoles Pablo Verdaderos hombres De Dios De verdad Hombres Maestral Como dice Hebreos 11 Que el mundo No era digno De haber obtenido Hombres de Dios De verdad Chile todavía Tiene hombres De Dios De verdad Tiene mujeres De Dios De verdad Oh Alabado sea su nombre Denle un aplauso Al Señor Jesucristo En esta mañana Alabado sea su nombre Tercer lugar Dice Y te doy Poder Aquí está la diferencia Aquí está el detalle Como decía Cantinflas Te doy poder Sobre toda fuerza Del enemigo El Señor Tiene poder El diablo Tiene fuerza Son dos cosas Muy distintas Fuerza Es mucho menos Que poder Poder Es un poder Absoluto Es ser Supremo Como es el poder De Dios Alguien Para tener fuerza Entonces Esos políticos Perversos Que pasan Esas leyes Perversas De la homosexualidad Del aborto Del lesbianismo De la identidad De género Ellos tienen fuerza Tienen una cierta fuerza Pero si Dios quiere Como el pastor Édito No necesita Mandar las 10 Plagas de Egipto Solo manda una Solo basta enviar Una sola de piojos Para que se pase El día entero Rascándose En el congreso Y usted verá Lo que va a suceder Con Dios No se juega Con Dios No se juega Dice que Fidel Castro Una vez Cuando vivía Mandó a hacer Su traje De comandante En jefe En los Estados Unidos Entonces Los americanos Le contestaron Por la vía diplomática Y dijeron Nosotros no tenemos Tu tamaño Nosotros no tenemos Tu size Tu tamaño No se si se dice Que tamaño ¿Verdad? Entonces Le decía ¿Cómo que ustedes No tienen size Mi tamaño? Si ustedes Los americanos Tenen todo Y los americanos Contestaron Por la vía diplomática Y dijeron Es que tú Allá en Cuba Eres muy grande Aquí Tú no eres nadie Absolutamente nadie El diablo Podrá ser muy grande Con los de él Allá afuera Muy grande Con los perversos Los homosexuales Lesbianas Transgender Con toda su identidad De género Y todos los impíos Pero cuando Usted enseña Tu corazón Al diablo Él está cubierto En la sangre De Cristo Y tú le dices Aquí Tú no eres nadie Aquí Tú no eres nadie Aquí Tú estás vencido Aquí tú estás derrotado Y tú no eres nadie De posesión La persona La persona La persona Es cuestión Es cuestión De posesión De propiedad Entonces Hombres y mujeres Que defienden La homosexualidad Y el organismo Y el transgénero Y el aborto Esas personas Están poseídas Están poseídas Poseídas Es propiedad Del diablo Ya es Mucho más Que una influencia satánica Son personas Poseídas Por el demonio Usted podrá verlo De traje y corbata Pero es el diablo Que está caminando ahí Usted podrá ver A esas mujeres Machonas Que son más hombres Do que mujeres Defendiendo la perversidad Pero es una mujer No Es una diablo Que está caminando ahí Por eso la iglesia Tiene que tener poder La iglesia Tiene que tener valentía La gente Tiene que dar de frente Contra el poder del enemigo Porque Jesús Nunca Como dicen los mexicanos Allá Se rajó ¿Qué es se rajar? Echarse para atrás Desistir Nunca Él dio de frente Él enfrentó Los escribas y fariseos Él enfrentó Sus enemigos Él enfrentó La muerte Él enfrentó La cruz Él enfrentó El diablo Pero el tercer día Él resucitó Con poder Y resucitó Con autoridad Y Él está aquí En esa mañana En Puerto Montt Alabamos De su nombre Para decirme Que en Él Está el poder Y en Él Está la autoridad Cuarto lugar Y último lugar Porque sé que tenemos que volver En breve Y nada Os dañará Toma esta palabra Adentro de tu corazón Y nada Os dañará El diablo Quiso enfermarme Oh sí Quiso Pero no pudo A veces me molestan las piernas Sí Ahora cuando no pude dormir Dos horas de espera En los ángares Cuatro horas de vuelos Aplanta Más Diez horas De viaje Lleven casi 24 horas Y hay un dolor En las penas Terrible Sí me duele Pero puedo caminar Dios en aquí Te dice ¿Puedes caminar? Sí ¿Puedes estar vivo? ¿Estás vivo? Sí ¿Puedes respirar? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Estás vivo Yo te doy poder Yo te denunción Yo te doy fuerza física Yo te sostengo No interesa el cambio de horas Soy yo que te doy poder Soy yo que te doy la autoridad Para que tú Tengas salud en tu cuerpo Nada os dañará Nada es nada La Biblia dice bien claro Que ninguna arma del infierno Ni el diablo Ni el demonio Ni el espíritu maligno Ni palabra de maldición Ni conjuro Ni brujería Chesería Santería Voduo Ocultismo Maga negra Maga blanca Satanismo Nada y nadie Podrá contra la iglesia Isaías 53 17 dice Ninguna arma forjada Podrá prosperar Contra ti Toma esa palabra Pastora Francesca Toma esa palabra Ninguna arma forjada Prosperará Contra ti Y el Señor Condenará Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Cuando usted Está ejerciendo En el nombre de Cristo Sus obligaciones Para defender La palabra de Dios Esa es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación Viene de mí Dice Jehová ¿Por qué? Porque Cristo venció En la cruz del Calvario Cristo venció Aleluya Un hermano Una vez En nuestros países En América Latina Nosotros sabemos Que los perros Viven en la calle En Estados Unidos No Usted Usted va preso Si usted tiene un perro Y el perro anda por la calle Hay que tener nombre Hay que llevar al veterinario Hay que darle una comida especial Hombre Yo voy a tener tiempo Para esto Pero En Brasil Un hermano Tenía un perro Y El miembro Del hermano Del pastor Le fue a visitar Y el pastor Se olvidó De atar el perro Al fondo del patio Así como es aquí en Chile Y cuando el pastor llegó Saltó sobre él Un perro enorme Y saltó sobre él Y derrumbó el pastor Y empezó a morderlo Y empezó a morderlo Y empezó a morderlo Y el pastor empezó a gritar Y salió el hermano Y gritó al perro Y el perro mordía El pastor mordía El pastor Pero el pastor Notó algo extraño Que mientras el perro mordía A nivel de darle dolor Le daba cosquillas Y vino el hermano Y gritó con el perro Vete para allá Y el perro se fue Para el fondo del patio Y cuando el pastor Se puso de pie Y se arregló Y el traje Y todo Y le dijo Que raro tu perro Es enorme Y me mordía Pero cuanto más me mordía Lo que me daba Era cosquillas ¿Qué pasa con tu perro? Y dijo el hermano Bueno del perro Oh pastor Mi perro es un pobre perro Desdentado No tiene diente Por eso le muerde Le da cosquillas El diablo es un perro Desdentado El Señor Quebró tus dientes En la cruz del Calvario El Señor Quebró tus dientes En la resurrección El Señor Quebró tus dientes Cuando resucitó El tercer día Y dio poder A la iglesia chilena Para practicar con poder Y practicar con autoridad El diablo Está vencido Yo vine a Puerto Rona A decir Que el diablo Está vencido Que la sangre de Cristo Lo ha vencido Dile un aplauso Al Señor Jesucristo En esta tarde Un aplauso Al Señor Jesucristo Porque Jesús Trimpó Nada os hará daño Nada os hará daño Oh Si Dios ha hecho Una comida Dile un aplauso Al Señor Jesucristo Si Él no ha hecho Nada en tu vida Quédate sentado Y ponte callado Pero si Él ha hecho Una comida Al agua En esta tarde Dile a la lombra Dile a la gloria Dile a Él Alabanza Y Él ha hecho La gloria en tu vida Alábalo 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 Abra tu boca Alábalo A ese Dios Extraordinario A ese Dios De poder A ese Dios Que venció Y vencerá siempre Su nombre es Jehová Dios de los ejércitos El único Dios Y el verdadero Dios Aleluya Alábalo 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 Dile un aplauso Alábalas Aleluya 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 Usted está para vencer Usted está para ganar Usted está para triunfar El Señor nunca programó para usted Una derrota espiritual Jamás Él solo declaró a usted Y Él programó a usted Para vencer Para invadir Para poseer El terreno del enemigo Usted tiene poder Aleluya Levanta tus manos Y alaba al Señor Aleluya 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 Vamos a venir juntos En esta mañana Como un solo cuento Orar por la paz De Jerusalén Aleluya 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 El que bendice a Israel, Dios lo bendice Bendeciré a los que te bendijeren Y maldeciré a los que te maldijeren Hugo Chávez ahora está quemando en el infierno Porque como maldijo a Israel Se pudrió sus entrañas El Señor lo pudrió Como él dijo maldito desde mis entrañas Pues Dios lo pudrió De sus entrañas, de sus intestinos Y ahora está allá abajo Haciendo compañía con Fidel Castro Allá está con Marx Allá está con Lenin Con Stalin, con Wichiming, con Presionale Yes Orar por la plaza, quiero saber Esta mañana vamos a venir Como una sola iglesia Vamos a venir como un solo pueblo Sabiendo que en nosotros Está la victoria y está el poder El otro día El diablo que él derrumbara el avión Daba a decir mío Y quemó el motor izquierdo del avión Diablo no lo puede El diablo ha intentado Lo que usted no tiene idea Todavía estoy vivo Mira, vivo, 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 vivo Tú no puedes nada contra mi diablo Tú no puedes nada contra el pastor Édito Tú no puedes nada contra el pastor Héctor Muñoz Tú no puedes nada contra el pastor Francesca Tú no puedes nada contra el pastor David Sampland Tú no puedes nada contra el pastor Patricio tú no puedes nada contra los pastores de Osorno y de Puerto Montt tú no puedes nada contra los pastores de Chile tú no puedes nada contra la iglesia chilena tú no puedes nada tú estás vencido en el nombre del Señor Jesucristo estás derrotado por más que te duela oír oiga, oiga y nunca te olvides eres un perro desdentado no puedes hacer nada solo puedes intentar no estar como ayer con los satanistas y los Pokémon no puedes hacer nada vamos a venir esta mañana como un solo hombre vamos a venir como una sola iglesia si usted quiere en esta mañana tomar esas armas de la justicia esas armas de fe en el nombre del Señor Jesucristo y usted quiere salir de aquí un soldado un hombre y una mujer de Dios listos para la batalla sal de su lugar y venga hasta aquí adelante rápido hermano, rápido, rápido ya vamos a salir, ya vamos a salir porque tenemos que regresar rápidamente venga, levante tus manos padre y madre quien quiere que usted sea oba Scripture el Señor Jesucristo a la noche a la mañana que tiene Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.